Muy buenas a todos, Pistachito Salado, seguimos en Dark Matter, aquí Arpiman desde 2000 Games, y continuamos. Ahí va, jajaja. A ver... Anda, mira. Rated of Firing. Se va a poder disparar más rápido y demás. Pues nada, anda. Se lo ponemos a la escopeta. Como estas cosas se pueden quitar sin problemas. Como se pueden quitar sin problemas, se lo ponemos a la escopeta. Bueno, pues la tontería nos ha venido... Ha sido darle una vuelta. Vale, nos ha venido de puta madre. Ni tan de puta madre. Era... Si. Huuu. Ha! ¡Huuu! ¡Suscríbete! ¿Qué es la Nanna? Sí, así es. ¿O замечarlo lo hacemos? ¿OS inscritle? ¡No mal so me ven! oh 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 y me saca pero tío entonces como cojones salgo yo de aquí esa larga se tiene que se tiene que acabar si pero hasta que se acabe me están partiendo los costados los ingles vez más, eh, cabrón. Bastardo. Creo que era por aquí. Aunque había otra. Creo que mira que había puertas y he tirado por la que no era. Eso se tiene que poder destruir de alguna forma luego. Estoy seguro. Buah, seguro que era por aquí y me he dejado la puerta por alguna parte. ¿En serio? Lo que pasa ahora, vio labs, process station, esto es ahí por aquí. Ni me había fijado por favor. En la vagina esta, voladores. Hasta ahora les suelta. Déjate los huevos. Déjate los huevos que sueltan una cosa venenosa y se quedan en el suelo la cosa venenosa, venga. Te necesito. Pero no tengo munición incendiaria, así que... Igual voy a tener que ir a la armería primero. Sí, yo creo que la idea principal es ir a la armería. A no ser que en la armería haya algo. Pidiera un rifle de salto. No se puede romper. Las cosas como son, con un rifle de salto yo estaría mejor de esto. Lo agradecería a mí hasta aquí. No se puede romper. Vamos, Kitchen Intellectual, ¿verdad? ¡Hijo de perra! Encima veneno. Me lo estás diciendo de verdad. ¿Qué es el flippo? ¿Qué es el flippo? Tampoco te flippes, ese bichito, pero igual. ¡Joder, qué filósofo están las máquinas! Se siente justo así. Quiero un rifle de salto. Por aquí tiene que haber algo. Algo o mi muerte, una de dos. Ahora tengo curiosidad si por aquí está el punto para guardar que habrá ahí arriba. Lo único que odio de este tipo de juegos es Metroidvania porque nunca sabes por dónde tienes que tirar. A ver, ese por ahí no me va a trincar. ¡Gracias! ¿Puedes morirte asqueroso? ¡Que no tengo balas de ese tipo pesado! ¡Que no tengo balas de este tipo! Los marines se sientan en la guerra sobre la mejor configuración de la mejor armadura para sus armas. Experimenta para encontrar tu propio. ¿Cuántas cuestas? Cinco mil... No, me lo voy a... No, no me voy a dejar cinco mil pavos ahora mismo en esto para tener... ...balas random en la escopeta cuando solo la uso para casas extremas. Por ahora no. Que mono el chiquitín, como se estaba flipando. Ese... Ya no era tan chiquitín. Ya no era tan mono ni nada de eso. ¡Eras mono, cabrón! Y esto lo he hecho para... No hay nadie que comer. No hay nadie que comer. ¡Ay, se está acercando! ¡Qué suerte he tenido, hostia puta! También lo bueno de este tipo de juegos es que suele haber un... ...punto de control cada cinco minutos. También lo bueno de este tipo de juegos es que suele haber un... ...punto de control cada cinco minutos. ýcheeena BLEEM Vale, esta era la que estaba cerrada antes, estará abierta ahora, no creo, si, no, vale, ahora sí que está abierta, oh, de lujo. Plak, 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 plak. Puñete la nave llena de bichos, os odio a todos. Os odio a todos. Me hace temble que cuando bajan a por un ascensor es epicísimo. Vale, aquí hay otra máquina de estas. Y esto no tengo ni puta idea para qué cojones será. Seguramente para las municiones estas. Mira, sí, aquí está. Para las municiones estas. Pero estas solo piden cosas normales, entonces esto para qué cojones será el Dime Drone. Dime Drone. ¡Que te pegas el Dime Drone! ¡Que te pegas el Leste! ¡Odios! A ver, esperamos a que el... Ya se me ha ido el B. No, 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 no. ¿Está bien? ¡Suscríbete! Está andando por el... Cuando la clave fue detectada, todos volvieron a astrometrics para ver los sensores de la vida. Luego, los ángeles vienen. Aquí es donde la mayoría están. Juego la navecita. Juego la navecita. Juego la navecita. La pequeña no es, eso está claro. ¡Juego la navecita! Comand Key, level 1... Dime que la Comand Key está por aquí. Por favor. Por favor. ¡Dime que la Comand Key está por aquí! guarrilla cerdo, bicho asqueroso desbloquear el mapa de un sitio, anda que no viene bien ahora esto está desbloqueado ojalá todavía está aquí y espero que esté ahí el rifle de asalto y las balas incendiales, por ejemplo estaría bien y 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 a cambiar de arma aquí habría tendría que haber rifles ahí a punta para pero no hay ni uno me han hecho un patino ahí patino ahí tontísima man, que es el level 4 tranquilito, bicho tranquilito puerta cerrada pero tengo command key command key y de nivel 4 vamos, quiero creer quiero creer quiero creer quiero creer que con la de nivel 4 puede abrir una puerta de nivel 1 hostia, igual no por lo contrario, igual el nivel 4 es lo más cutre Dios mío, por favor ábrete ábrete bien bueno, esto todavía queda todavía queda, si habrá que dar toda la vuelta digo yo joder que cansinos son los de este juego pavo muy cansinos entonces, ¿a qué cómo he llegado yo? no idea bueno, lo dejamos aquí y continuaremos en el siguiente vídeo porque tengo miedo tengo miedo y además miedo y hambre que es una mezcla mala mala para mí porque me muero tengo hambre pues eso, nos vemos en el siguiente vídeo y si ésta te ha gustado recomiendanos a tus amiguitos y si no, pues yo qué sé buscad el rifle por mí y pérgame un tiro con él ha agarro, vemos